Es algo que quería dejar muy claro, que este es el principio de una carrera, es que esto no es un impasse de héroes del silencio o de mi carrera y que luego voy a volver al sonido de héroes. Esto es el principio de una carrera que prometo que esté llena de sorpresas, aunque solo sea por satisfacerme a mí mismo, por egoísmo personal, lo que pretendo es con cada disco investigar un tipo de música, investigar un poco dentro de mí. Quizás tengo algo de masoquista, porque realmente me gusta ese riesgo, me gusta ese deambular por un camino poco transitado, quizás porque la soledad te provoca el escucharte más a ti mismo, cosa que creo que es muy bueno para componer canciones. Y el estar acompañado y pertenecer a un grupo, a una movida musical, a una tribu urbana, la verdad es que no le encuentro ninguna gracia. Yo lo siento por la gente que pertenezca al movimiento indie, al movimiento skin, al movimiento punky. La verdad es que no entiendo que todo el mundo se vista con el mismo patrón o actúe de la misma forma. Prefiero la soledad. Bueno, es el mito de la Salomé bíblica, algo que todo el mundo vivimos en nuestras vidas cotidianas, pues todas las barbaridades que algunas mujeres son capaces de pedirnos, y como nosotros somos capaces de concedérselo, simplemente por tenerla cerca. A mí la verdad es que soy un apasionado, un admirador de la belleza, y no me puedo negar a nada. Bueno, yo advierto que las remezclas son visiones externas al artista. O sea, son visiones de otros artistas de las mezclas sobre mi propia música. A mí me parecen muy interesantes porque me dan una visión que yo no hubiera tenido nunca de esa canción. Ninguna de las cuatro remezclas que aparecen las hubiera firmado yo. Pero me parece que aportan mucho a la canción.